Vamos a bailar y la maldita Es el Rubio Grande de San Marco Se llama La San Marqueña, vámonos También a todos los días Bonita, bonita, San Marqueña De mi vida, San Marqueña De mi amor Bonita, San Marqueña De mi estado, de guerrero Bonita, San Marqueña De mi estado, de guerrero La mano tiene la palma Y envejecer primero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¿Quién te puso San Marqueña? ¿O te supo poner nombre? ¿Quién te puso San Marqueña? ¿O te supo poner nombre? ¿O te mantuvieron vuestros? ¿O te sintió de tu empresa? San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Vamos a bailar y la maldita Se dice por donde quiera San Marqueña, tú eres querido Se dice por donde quiera Porque no es la belleza Como por encima de la San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que yo te pido la vida Dame lo que yo te pido Que yo te pido la vida Un cuento de tu boquita Que yo te pido San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Súbelo, llama Súbelo, llama Súbelo, súbelo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, Poncho, ahí está Suelta la bautivia, como dice Música 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 La jornada vive conmigo por amar una camada Tengo todo marido pero no me digas nada No te digo nada de miedo, no me va a ir a estar guardada Arítmela para arriba, arítmela para más Arítmela para arriba, arítmela para más Arítmela vida mía, arítmela para más Arítmela vida mía, arítmela para más Saludos para Roger de Oaxaca El padre es tu amigo de la estación Yo le traigo bien contigo, yo le traigo bien contigo Yo le traigo bien contigo, ¿cuánto vale una cajita? Porque todo completo, ¿cuánto vale una cajita? No pa' ganarlo en mi medio, no me va a ir a la camina Arítmela para arriba, arítmela para más Arítmela para arriba, arítmela para más Arítmela vida mía, 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 arítmela para más Te voy a llamar de noche A pesar que me dio noche Me dejó todo el mismo día La mancha en el musculo Lo que un jugo le decía Y un jardín lo estaba oyendo Pa' contarlo al otro día Arintuérmela para arriba Arintuérmela para bar Arintuérmela para arriba Arintuérmela para bar Arintuérmela para arriba Arintuérmela para arriba Arintuérmela para abajo Arintuérmela para abajo Ya se cansaron Nosotros ya A ver levante la mano quien no se haya cansado Y el que no la levante Es que no usa desodorante hombre Suéntele otro tema y todo dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos!